Vamos a enviarle de los corridos nuevos que traemos por ahí, se llama el michocano, suénale pariente Empecé desde abajo señores, por fortuna hoy tengo mi puesto Me protege la gente de arriba, porque saben que soy muy derecho Soy nacido allá por Huétamo, michocano y al cien por ciento Cada vez que llega el año nuevo, me regalan un carro y es de lujo Aunque sé que hoy ando en el peligro, por supuesto yo nunca me asusto Es por eso que me ven paseando, bien tranquilo en las calles de Houston Voy a contarles de mi pasado, es muy triste y me da sentimiento Hace tiempo de que haya en el rancho, a la gente que yo tanto quiero Pa' venirme a ganar buen dinero, si Dios quiere muy pronto regreso Mi hermano se mandó frente a frente, desde aquí yo le mando un saludo Comprobando que era muy valiente, mujeriego y del muy seguro Él ya sabe lo traigo en mi mente y lo extraño mucho, se los juro He sufrido bastante en la vida, pero ahora he logrado triunfar Por ahí tengo unos cuantos negocios, que ya nunca los voy a dejar Las mujeres son mi gran delirio, pues la vida hay que disfrutar Aquí termina ya mi corrido, pero primero hay que saludar A la gente allá por Florida, Alabama y Georgia en verdad Tenecía, todito guerrero y también mi lindo Michoacán Hola pues valientes, seguimos avanzando en esta nochecita Vamos a enviar el saludo cordial por ahí para toda la gente de este bello lugar Y vamos a seguir complaciendo con toda la música que nos están solicitando por ahí